Gracias a TVL y la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Como siempre, acompañados cada uno de los viernes de la doctora Janet Córdoba Pasano. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Israel? Bueno, contenta de poder estar nuevamente hoy saliendo del aire y nada, no dando información tan importante y vital que hoy vamos a tratar a Israel, como es la ansiedad. Un tema bien importante y que nos toca a todos, ¿no? O sea, no hay nadie que se salve de esta palabra tan importante por el día a día, por el trajín en el que vivimos. Y podemos decir que la ansiedad ahora no solamente es una cuestión de adultos, Israel, sino también una cuestión de niños. Ahora, dentro del consultorio, cuando atendemos pacientes, nosotros vemos que hay mucha recurrencia de ansiedad en casos de niñitos que empiezan muy, muy temprano, los cuatro o cinco añitos, y que si esto no tiene un mayor control en la adultez, pues va a tener un reflejo en su personalidad y vamos a tener serios trastornos. Antes de ingresar al tema de fondo, Israel, nosotros vamos a presentar un pequeño video que nos va a ayudar a entender como pauta qué es lo que es la ansiedad, sobre todo que nosotros también llegamos a jóvenes, adolescentes. Exacto. Y es importante que ellos vayan tomando conciencia de la importancia que tenemos o que debemos de tener sobre la salud mental. Justo ayer nosotros escuchábamos o miraba por la televisión también que en varios programas hablaban sobre qué importante era que el gobierno ahora trabaje parte, tome conciencia de lo que es salud mental y qué hacer por ella. Y bueno, es lamentable, Israel, saber que solamente en el país tenemos 39 establecimientos que atienden problemas de salud mental. 39. Y solamente es un tema que se maneja en casos coyunturales, ¿no? Cuando un desadaptado maltrata a una persona o una desadaptada, ¿no? Mata a alguien y solamente ahí lo tocamos y queda ahí. Así es, cero prevención. Así es, Israel, cero prevención y bueno, la idea aquí de salud emocional es justamente que las personas entiendan qué es la ansiedad, cómo comprenderla y cómo nosotros podemos autoayudarnos y cuándo nosotros debemos de buscar ayuda. Vamos ahora a ver el video. Muy bien, entonces vamos a visualizar este video. Recuerden que el tema de hoy día es la comprensión de los trastornos de ansiedad. Miremos entonces a continuación el video de Piper. Muy bien, amigos, regresamos y acabamos de visualizar este video tan interesante de Piper que nos relata un poco sobre el aprendizaje que todos tenemos que tener en la vida. En este caso, ejemplificado por estas aves, ¿no? Así es, Israel. Mira que lo que hemos querido nosotros señalar con este video que nuestra teleaudiencia puede entender es que en realidad la ansiedad no es mala. La ansiedad es algo que va acompañado desde que nosotros hemos, desde nuestra supervivencia, desde hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, la ansiedad es lo que a nosotros nos permite sobrevivir, nos permite actuar. Imagínate una situación o un evento, vamos a suponer este de peligro, lo que va a hacer tu cuerpo de inmediato es reaccionar y químicamente hacer que todo tu organismo o ataque o luche, ¿no? Entonces, la ansiedad no es que sea mala, es buena en el sentido que nos sirve de protección cuando nosotros tengamos una situación de dificultad. Al igual que el video, Israel, nosotros vemos que este pajarito, esta ave, mira al mar como esta situación de peligro y es que así es la ansiedad, ¿no? La ansiedad va a estar ahí, los problemas vamos a graficarlos quizás como este mar que viene y va y que muchas veces es violento, pero la idea es que tú en la vida aprendas a tener estrategias de cómo controlar la ansiedad. Con respecto, vamos a ver una diapositiva que nos señale un poquito esto, Israel. Muy bien, entonces vamos a desarrollar justamente las imágenes que ha traído la doctora, ahí tenemos la primera. Muy bien, entonces cuando tú preguntas a una persona, Israel, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es lo que usualmente te dicen, no? La ansiedad es algo así como que siento que me aprietan el pecho, tengo dolor de cabeza, tengo una sensación de estar solitario, hay niños que lloran e incluso podemos ver en consulta privada que tienen un mutismo selectivo, no hablan, deciden no hablar por un evento postraumático o un niño que ya tenga por rasgos de personalidad ansiosos no hablan y generalmente la ansiedad se debuta como trastorno Israel, generalmente en la adolescencia y en la primera edad o en las primeras edades de madurez. Entonces la ansiedad es algo que nos va a acompañar siempre, pero que hay que cuidarla porque podemos debutar en una situación o una sintomatología de depresión o más adelante otro tipo de trastornos. O sea, podemos decir, disculpe doctora que le corte, que esto es normal, es parte de algo que todo ser humano va a atravesar. Así es. En cualquier momento de nuestra vida, de repente una vez a la semana o todos los días a veces andamos con este tema de la ansiedad. Así es. O sea, es parte de nosotros y ya está, digamos, metido en nuestra genética. Acuérdate de lo que explicábamos anteriormente, ¿no? Que nosotros hemos venido primero en este primer cerebro, hemos sido supervivencia. Entonces la supervivencia, ¿qué era? O me come, o lucho, o contraataco. Entonces en la vida real tenemos situaciones, este en el trabajo, en la vida diaria, en la pérdida quizás de algún familiar, el enfrentamiento a alguna situación. Y si no sabemos manejar la ansiedad, pues sí podríamos de verdad tener síntomas de depresión, que es algo que la población Israel no toma conciencia. Tenemos una diapositiva y podemos ver que el 80% y esta es información sacada del diario de gestión del año pasado, del 2017, de la parte de lo que es su fotogalería, vemos ahí que el 80% de peruanos tiene problemas de salud mental. Israel, esto es grave. Y no son atendidos, pues. No son atendidos. Ahora, cuando yo digo el 80% de personas tienen problemas de salud mental, no necesariamente tiene que ver con cuadros neuropsiquiátricos ya moderados a graves, sino gente que tiene estos síntomas de una ansiedad generalizada, de una ansiedad que va un poco dirigida a la obsesión compulsión, al pánico, y que comienzan a debutar con tristeza. Si tú has escuchado mucha gente que dice, no sé qué me pasa, estoy triste. Estoy triste, he amanecido hoy, pero no sé, no sé qué me pasa. No puedo identificar la emoción. Ya hemos enseñado nosotros herramientas para identificarlo, pero esta parte de no manejar la ansiedad es como que el día a día te gana y entonces tú vas soportando, digamos, ¿no? El día del trabajo, el día de la cotidianeidad o el conductor que, por ejemplo, está en su trabajo. Entonces, ahí sigue trabajando, sigo trabajando. Es como que, oye, es parte de tener la ansiedad. Y la ansiedad, ¿qué pasa? Que te va aplanando de a poco a poco. O sea, deja de ser esa persona que en un momento eras alegre, eras proactiva, comienzas a reducirte. Hay muchas personas, Israel, que por el tipo de trabajo que tenemos, comentan y dicen, no, todo es rutina. O sea, es 8 de la mañana, tengo una rutina, no hay un tiempo o un espacio para lo que es la actividad física o una actividad recreativa. Entonces, terminas estando en una rutina que hace que tu ansiedad cada vez vaya moderándose o trabajando, mejor dicho, de leve a más. Y si tú no tomas conciencia de ello, va a llegar un momento en que simplemente vas a tener un estado de tristeza y ese estado de tristeza definitivamente va a ser contagioso. Contagioso en el sentido de que si tú estás rodeado, en este caso, de tu familia en el trabajo, pues vas a ser una persona que invite a eso, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Siempre triste, siempre molesto. La ansiedad también no solamente es estar triste, también es estar muy irritable. No muy como que a la defensiva, muy que, este, ¿por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y las personas comienzan a estar en un estado como, este, como decimos comúnmente, mírame, pero no quiero, no me toques, ¿no? Porque están, este, con la emoción de la ansiedad muy a flor de piel. Entonces, nosotros vemos que aquí en el 80% de peruanos que tienen este trastorno de ansiedad, este, vamos a ayudarlos a reconocer qué es lo que tienen que hacer. Mirábamos en la siguiente diapositiva que las enfermedades mentales, cuatro millones de peruanos con alguna enfermedad mental, solamente el 20% entra a un, o recibe un tratamiento adecuado. Y ese 20% es aquel que va y toca la puerta a un consultorio, o que quizás en el tema de colegio, ¿no? Los adolescentes que nos están escuchando piden ayuda. Pero básicamente, mira las enfermedades cómo están creciendo. O sea, tenemos en la gráfica, si se quiere, una de las mayores barras, tenemos enfermedades neuropsiquiátricas que están avanzando, que son todas las partes de lo que son los Alzheimer, las partes de esquizofrenia, las partes de desviaciones psicopáticas, y todo lo que vemos en la actualidad de Israel. Entonces, esta parte de que todo el mundo te dice, no, sí pues, es que estoy ansioso, tengo mucho trabajo, no sé, pues aumenta, digamos, también los índices de obesidad, porque la gente, mientras más ansiosa se pone, más consume caramelos, chocolates, dulces. Entonces, estamos llegando a tener una sociedad Israel que no se está dando cuenta de la importancia de la salud mental. Y que sin salud mental, si bien es cierto, la salud física también es importante, es parte de tener ese equilibrio, si no tenemos salud mental, entonces a la larga vamos a tener una sociedad deteriorada y que no haya, no tenga valores, ¿no? Entonces, el tema de la ansiedad es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué pasa, Israel, en la ansiedad? ¿Cómo trabaja nuestro cuerpo y nuestro cerebro? La ansiedad viene muy relacionada con el sistema nervioso central y con el subconsciente. Cuando yo tengo una ansiedad sana, soy una persona sana, y tengo un problema y aprendo a solucionar ese problema sin que de eso mi cuerpo no se altere, no haya una agitación, maneje mi respiración, estoy hablando de una ansiedad positiva, de una ansiedad saludable. Pero cuando yo comienzo, en este caso, a exagerar, ¿no? O sea, todos tenemos el nivel de ansiedad leve, pero cuando nosotros comenzamos a aumentar este tipo de frecuencia, digamos, en el sentir en cuanto a nuestras sensaciones, es como que si el sistema nervioso y el subconsciente se agarrarán de la mano y se desborda. Entonces, si la adrenalina era normal en una ansiedad leve donde tú puedes solucionar tu problema, pero lo enfrentas de manera positiva, cuando se te escapan las manos, por llamarlo así, entonces es como que si alguien te golpeara y el sistema nervioso y subconsciente, como te decía, reaccionan, pero reaccionan de una manera que no es correcta, que es muy, muy fuerte. Doctora, ¿y cómo identificar ese desborde que usted menciona, o cómo prevenir ese ejemplo que usted da de que uno recibe una especie de golpe y ahí genera todo un cambio en nuestro ser? Muy bien, Israel. Lo importante aquí es que tú tienes que identificar qué pasa en tu cuerpo. Lo primero que va a actuar en tu cuerpo, como somos química, tenemos químicos, somos también energía, comienza a latir rápidamente tu corazón. O sea, lo primero que vamos a nosotros a tener una situación que ya sentimos que se desborda, va a ser el corazón late rápidamente. Comienzas a tener en algunos casos una sudoración extrema. En otros casos, las personas tienen un dolor intenso en la boca del estómago. Tienen, en otros casos, hay personas que simplemente son como diríamos parcas, ¿no? No hablan, no dicen nada, pareciera que no tuvieran afecto, ¿no? O sea, de rostro muy, muy, muy sin sensación, de risa, de alegría. Parecen unos robots. Exacto, como unos robots, ¿no? Entonces, la primera alarma va a ser totalmente física. La segunda alarma va a ser tus pensamientos. Si tú estás teniendo pensamientos, por ejemplo, de carácter suicida, o pensamientos de carácter de desvalorización, yo no puedo, siempre me pasa esto, yo soy la persona culpable, entonces como que un yo, 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 yo en la negativa, entonces comienza a preocuparte porque estás llegando a un nivel de ansiedad moderada. Y ese nivel de ansiedad moderada o generalizada te va a provocar toda una serie de trastornos. Al respecto, había una diapositiva en la que nosotros señalamos, a través de la gráfica, acá vemos, ¿no?, en que la ansiedad, entonces, resulta de la interacción existente entre los factores psicológicos, biológicos y sociales. Su frecuencia se duplica más en las mujeres, no es más en las mujeres que en los varones, o sea, es decir, las mujeres estamos más proclives a tener ansiedad que los hombres por la misma, digamos, carga, que trabajo que nosotros tenemos en cuanto a nuestro rol de madre-mujer. No digo que el varón no lo tenga, pero digamos que nosotros tenemos más predisposición a tener esta parte de ansiedad. Ahora... ¿El contexto social también influye en que las mujeres más se predispongan a tener estos problemas de ansiedad? Sí, bueno, depende mucho, digamos, en el ciclo del desarrollo. O sea, por ejemplo, podríamos hablar de una ansiedad marcada en el momento cuando una mujer da luz, ¿no? Hay una ansiedad marcada por el momento en que va a dar a luz la crianza del niño. O sea, a lo largo de todo nuestro crecimiento vamos a encontrar la ansiedad de Israel. La ansiedad de un niño cuando va a la escuela, su primer día de clases, la ansiedad cuando va a un primer grado, la ansiedad cuando conoce a maestras, la ansiedad cuando llega a secundaria. O sea, todo el tiempo nosotros vamos a estar acompañados de esta palabra. La primera entrevista de trabajo, ¿no? El examen, tu boda, el fallecimiento de un familiar, el que tú ingreses a un reto importante en tu vida. Entonces, siempre vamos a estar acompañados por la ansiedad, pero tenemos que aprenderla a manejar. Entonces, los signos de alerta tienes tú que identificarlos, como decíamos, en la parte física, en la parte mental, la relacionada con los pensamientos y ver qué es lo que te está pasando. Hay personas que dicen, ya yo no tengo nada, sé manejar mi ansiedad, pero físicamente tienen gastritis, físicamente tienen problemas cardíacos, físicamente han debutado con una diabetes. Entonces, la pregunta, ¿qué es eso? No es si no la carga también de demasiada ansiedad, sí. O sea, si de alguna manera el cuerpo tiene que de alguna manera sacar la información que no se le está permitiendo de repente con terapia, una ayuda o una autoayuda. Entonces, aquí lo que pasa es eso, Israel, ¿no? Entonces, que cada vez las personas van enfermando más y si esto no para con el tiempo, entonces al final vamos a tener gran cantidad de depresión, gran cantidad de gente que se sucede. Doctora, ¿y el nerviosismo es una respuesta también a la ansiedad? Claro que sí, ¿no? El hecho de cuando tú miras que las personas están con los dedos que se crujen o se mastican o se comen las uñas o se sacan el cabello o se rascan constantemente la piel o hay una sensación de que la piel tiene granitos, como decimos comúnmente, todo eso indica que tú tienes ya alertas de ansiedad y que a veces no se le hace caso, ¿no? A veces dicen, bueno, es estrés. Es cierto, la ansiedad forma parte del estrés, el estrés forma parte de la ansiedad, pero no se toma conciencia de ello, ¿no? Entonces, se va a pasar, se va a pasar, se va a pasar y al final no se pasa. O sea, toda esa información se queda metida ahí y en un momento llega, llegan los síntomas de la depresión y llega a debutar con depresión y de llegar a una depresión ya es otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, en aspectos... Justo ahí vemos, ¿no? Aspectos generales de la ansiedad. Así es. Tenemos lo que tú preguntabas, Israel, no tenemos síntomas conductuales, hay comportamientos de alerta, hay un bloqueo afectivo, como decíamos, hay una cara de robot, hay inquietud motora, ¿no? Hay personas, no sé si tú has visto, que mueven constantemente las piernas y este... Sí. Incluso en los exámenes uno mira mucho eso, ¿no? Que están dando examen y hay jóvenes que mueven constantemente las piernas y quieras o no, al resto de comida los contagia porque uno mira y dice qué le pasa y ya comenzamos a hacer generalizaciones que quizás es un examen fácil o difícil y luego vienen los rasgos de preocupación, ¿no? El rostro comunica mucho cuando estamos preocupados. No hay rostros que realmente tú los observas y son rostros confungidos, rostros tristes, rostros que expresan preocupación, rostros que expresan también, ¿por qué no decirlo, agresividad, no? Entonces, el comprender este trastorno, Israel, a veces dicen yo no quiero sentir ansiedad y tratan los pacientes, las personas de hacer todo lo posible por evitarlo y hacen un ejercicio físico, cuidan la alimentación que es parte de la prevención, pero aquí lo importante es que tú psicológicamente lo comprendas, comprendas muy bien, estoy ansioso, correcto, y en esta ansiedad ¿qué puedo hacer yo? ¿qué hago? ¿me quedo con la ansiedad? No, lo que tú tienes que hacer es comprenderla y procesarla ¿y cómo lo vas a procesar? Ya te hemos indicado algunas herramientas en los anteriores programas, ¿no? Pensamientos positivos. Doctora, yo creo que el tema de la evaluación que se escucha muy sencillo es donde parte todo que muchas veces no hacemos, ¿no? Esa evaluación de ¿estoy bien? ¿estoy tranquilo? ¿cómo me he comportado hoy día? ¿qué actitudes correctas he tenido? ¿qué actitudes incorrectas? Entonces, haciéndonos esas preguntas de repente al finalizar la jornada diaria o por último, semanal, ¿no? Porque a veces nuestra vida es tan intensa cada día que despertamos, nos alistamos para ir al trabajo, llegamos a casa, hay que hacer las cosas de la casa y nos acostamos y al día siguiente se vuelve algo muy repetitivo pero es importante marcar ese tiempo para evaluarnos como usted nos ha comentado más de una vez, ¿no? Así es, o sea, el tema de la ansiedad es cierto, a veces la rutina nos gana, ¿no? Todos los días tenemos actividades, situaciones que hacer pero lo importante es que tú comprendas la ansiedad y comprendas primero que es parte de ti. Segunda, que al comprenderla tú comienzas a identificar qué situaciones en tu vida están provocándote esa ansiedad. Pueden ser temas de trabajo, pueden ser temas de pareja, pueden ser también situaciones de tu propia personalidad. Ahora, hay personalidades, Israel, que ya tienen una predisposición o una tendencia a ser ansiosos. Realmente, las investigaciones no nos dicen mucho respecto porque hay personas que son más ansiosas que otras. hay algunas investigaciones que nos dicen que esto ya es más de carácter hereditario. Finalmente, yo le iba a preguntar a ello, ¿no? Finalmente son apreciaciones, son investigaciones pero todavía no hay un acuerdo general que diga desde dónde parte la ansiedad pero lo importante aquí es identificarla. Entonces, identificarla como veníamos diciendo en la parte física y en la parte mental. Ahora, vamos a presentar las diapositivas respecto a qué tipos de ansiedad nosotros tenemos en nuestra, en nuestra, digamos, colocada como trastorno. Dentro, ahí veímos una diapositiva antes de presentar los tipos de ansiedad que tenemos que hay síntomas cognitivos. Cuando yo digo cognitivos, Israel se refiere a lo que es la parte de tu conocimiento. Entonces, si en tu pensamiento tú estás diciendo, por ejemplo, tienes generalizaciones negativas, todo lo ves como negativo, todo te parece mal, eres una persona que todo te afecta, todos son malos, tú eres el bueno, todos tienen la culpa, ¿no? Tú dices, te comienzas a autodescalificar, nunca, jamás, todo, o sea, todo hay un prejuicio por parte tuya, te comienzas entonces también a sentir inútil, que no sirve, que no pasa nada, ¿no? Esas verbalizaciones las escuchamos en nuestros conductores, en los jóvenes, no pasa nada, no sirve, esto es inútil. Entonces, tú ahí tienes que pensar que ya hay un factor de ansiedad y algo bien importante que también uno comienza a olvidar por la ansiedad Israel, uno comienza a tener también pérdida de ideas o de pensamientos, o sea, a veces es como quedarte en blanco, ¿qué dije? ¿a qué estaba diciendo? No me acuerdo. Entonces, ahí también te estamos diciendo cuidado, o sea, la ansiedad está bien cerquita de lo que es la depresión y hay una dificultad, como dice la diapositiva, para concentrarse, ¿no? Y eso lo vemos mucho en los chicos del colegio o en el nivel primario que cuando tienen mucha ansiedad por una situación, vamos a suponer que estos chicos tengan un problema dentro de la familia, llegan al colegio con una ansiedad y al final eso se manifiesta en las calificaciones o simple niño está presente físicamente, pero mentalmente es un niño que está ausente con una mirada que va a la problemática o a un mundo de ficción que probablemente se crea y ahí viene lo que te decía que es el mutismo selectivo, o que tenemos ahora que está, no sé qué está pasando en Israel porque a mí también un poco me llama la atención que tenemos ahora gran cantidad de niños con síntomas y síntomas de autismo, ¿no? Entonces, esto se va como quedando en este tiempo y tú dices, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Es una ansiedad que es producto de, porque los padres se la brindan porque ha habido un tipo de traumatismo que ha tenido este pequeño, entonces, la digitalización también tendrá mucho que ver que cuando usted menciona lo del autismo porque vemos chicos que hoy día dependen mucho de su tablet a las manos, un smartphone y ese es su mundo, ¿no? Claro, o sea, no podemos llegar a esta clasificación, no sería terrible decir que porque haya esto, suceda esto, pero hay investigaciones, ¿no? que de todas maneras dicen que sí puede tener una fe, puede tener, digamos, cierta correlación, pero no, no, no sea, todavía no, eso más que todo va dirigido a una parte más interna, más de algo que ha sucedido y que eso ya se trabaja en consulta tanto neurológica, pediátrica, psicológica y en algunos casos psiquiátrica, ¿no? Entonces, no podemos, Israel, echar la culpa a esta parte de la tecnología, pero sí que a veces esta parte sí se utiliza para que los chicos con este tipo de dificultad conecten, conecten al mundo real y puedan, digamos, tener una situación socialmente de tener un punto de atención, pero no podemos decir esto que tú me preguntaste, ¿no? Sería una información maldada, no, no sería correcta, ¿no? Pero, en todo caso, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva que nos habla de la angustia patológica. Tenemos que diferenciar dentro de la ansiedad dos tipos de situaciones, hay gente que te dice estoy ansioso, pero también estoy angustiado, entonces la angustia patológica es cuando la persona, tú tienes que darte cuenta que si miras la persona, a una persona que ve el futuro muy malo, muy, muy, como que todo negativo, ¿no? Y que te encuentras con personas así, que todo es mala política, es malo, el Perú es malo, las personas son malas, entonces hay una angustia patológica, no hay nada positivo en su vida. Y una angustia normal es bueno, ¿no? Que tú tienes una preocupación presente, pero al final, después de que tú trabajas, sea problemática, la situación, con tus estrategias personales, esta desaparece y se resuelve sin que haya síntomas que te alarmen. Entonces, la angustia patológica también viene acompañada con aspectos físicos, nuevamente el corazón se acelera, nuevamente tienes la parte de lo que es la respiración, también hay una agitación en la respiración. Ahora, cuando hay mucha ansiedad, Israel pasa algo interesante en nuestro organismo, cuando hay demasiada ansiedad, nuestro corazón comienza a latir demasiado y el cerebro o el cuerpo te pide mucha más oxigenación para respirar y al respirar toda esa oxigenación se va a tus miembros superiores e inferiores. ¿Por qué? Porque tenemos en el chip de nuestra cabeza o luchar, contraatacar o correr y el aparato digestivo por un momento deja de funcionar, deja de funcionar. Entonces, cuando se da todo ese tipo de alarma, imagínate, eso es lo normal, pero cuando una persona ingresa a un tipo de estrés, en este caso estrés o de ansiedad moderada, esto comienza a incrementar más, entonces se da un juego de subconsciente, sistema nervioso, subconsciente, sistema nervioso, lo tomas como aprendizaje, entonces, ahí se te apodera la ansiedad de tu personalidad. ¿Y si llega justo al estómago a dejar de funcionar, esto desencadena algún síntoma como que diarreas o ganas de vomitar? No, no, en un primer instante el cuerpo funciona así porque es parte de la supervivencia y es lo normal, eso te pasa a ti, me pasa a mí, me pasa a todos, pero cuando esta ansiedad se desborda, se desborda, sí, ahí ya vienen las diarreas, ahí viene la parte de lo que es pacientes que tenemos con malestar es de gastritis y el desencadenante de otras enfermedades mucho más delicadas, ¿no? Entonces, el acumular ansiedad definitivamente también genera y se generaliza en la parte física también con un debilitamiento, hay personas que se sienten muy cansadas producto de la ansiedad, ¿no? Y eso tú lo escuchas en muchas personas, estoy cansada, siempre están cansados, tienen alguna actividad, estoy cansado, entonces, ¿por qué? Porque ingresan una parte de lo que viene a ser la monotonía. Muy bien, vamos, disculpe doctor, hacer una brevísima pausa y regresamos para hablar un poco más al respecto de esta última diapositiva y también desarrollar los niveles de ansiedad, ¿no? Que es algo que queremos compartir aquí en su programa Salud Emocional, recuerden de que estamos en las redes sociales y también en la página web de Tevial, pueden compartir esta entrevista para que aprendamos más juntos a través de Tevial y la doctora Janet Córdoba. Regresamos. Hola, soy Julio Regalado, jugador de la selección de básquet de Lucil. Quiero enviar un saludo a Tevial y recordarles que antes de cruzar la calzada debemos mirar a ambos lados y al cruzar hacerlo siempre por el crucero peatonal. Vamos juntos, vamos seguros. Hola amigos de Tevial, mi nombre es Raúl Castañeto del programa Entre Memes y mi consejo para todas aquellas personas que manejan es no miren el celular a cada rato ni lo miren en realidad y solo concéntrense en manejar para evitar accidentes. Vamos juntos, vamos seguros. Soy Mauricio Chumbitá de la categoría 1600 del Circuito Turismo Competición. Un consejo que les doy por ahí vi en las redes sociales. Si usamos la auxiliar, el Perú no avanza porque yo sí respeto. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, éste tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Ni siquiera una madre lo puede parar. A 50 kilómetros hora, un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde un tercer piso. Si no abrochas el sistema de retención infantil a tu hijo, es como si no lo llevara. No puede vivir sin él. Gobierno de España. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia de Entre Memes y yo cuando paso por una clínica o un hospital no toco el claxón, no toco la bocina para evitar obviamente molestias porque vamos juntos y vamos seguros. Amigos, regresamos compartiendo su programa Salud Emocional gracias a Tevial y la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Les quiero hacer recordar a todos nuestros amigos que estamos también a través de el Facebook. Ustedes nos siguen como Tevial Oficial. Acá estoy mostrando en esta cámara justamente nuestro celular donde estamos transmitiendo en vivo y en directo el programa Salud Emocional. Ahí estamos saliendo. Entonces, les recomendamos algo muy sencillo, darle compartir para que se pueda visualizar en sus redes sociales, personales, y puedan aprender muchísimo más sobre este programa que se transmite todos los viernes de 9 a 10 de la mañana aquí a través de Tevial. Y, como siempre, también dentro de este espacio está también dirigido a los conductores, a todos los usuarios de las vías que muchas veces nos impacientamos, perdemos los estribos cuando justamente salimos de casa o del trabajo porque Lima es tan bonita, el Perú es tan bonito con el tráfico, el caos vehicular que nos altera, pero a través de las cápsulas, de las recomendaciones que nos da la doctora Córdoba, pues estoy seguro que vamos a evaluarnos y vamos a buscar mejoras tanto para nuestra salud emocional como la de nuestros compañeros, vecinos, colegas, y familiares. Estamos hablando en esta oportunidad sobre comprensión de los trastornos de ansiedad y vamos rápidamente con la imagen de niveles de ansiedad, ¿no es cierto, doctora? Así es, Israel, un tema tan importante que nos toca, como decía, desde edades tan pequeñitas de la primera infancia hasta nuestra adultez, ¿no? Entonces vamos a tener niveles de ansiedad. Los niveles de ansiedad van desde lo leve hasta la parte de lo que es el pánico, ¿no? La parte leve es lo que yo había mencionado hace un momento. La persona o las personas, todos tenemos la ansiedad y nos ayuda esta a que nosotros podamos identificar los problemas y a poder solucionarlos y la ansiedad nos hace que nosotros tengamos esa fuerza, si se quiere, Israel esa valentía de poder actuar y vivir tranquilamente. Entonces, la persona que tiene una ansiedad leve es una persona que está normal, que enfrenta sus situaciones de la vida cotidiana con tranquilidad. ¿Cuándo nosotros debemos de preocuparnos cuando comienzamos a sentir un nivel de ansiedad moderada? Y ese nivel de ansiedad moderada, por ejemplo, puede darse también en trastornos del sueño. Si nosotros no estamos durmiendo bien, tenemos este nerviosismo, agitación, una sensación de que algo me va a pasar, una sensación de que físicamente el corazón comienza a latir, entonces, estoy teniendo un nivel de ansiedad moderada o estoy teniendo una preocupación recurrente, que a cada rato está ahí, que da vueltas, que da vueltas, que da vueltas y no encuentro una situación de cómo enfrentarla y manejarla. Entonces, si tú ya estás sintiendo esta parte, que está afectando a tu sueño, que estás siendo una persona que en el manejo de tus problemas no encuentras una salida, comienza a buscar ayuda. Si no es buscar una autoayuda con algunos ejercicios que te voy a dar al final del programa en cuanto a recomendaciones, busca ayuda psicoterapéutica. Si tú me estás escuchando ahora escolar, nosotros hacemos mucho trabajo en la parte del nivel secundario, cómo te ve, Vial, Israel, es importante que tú, adolescente, que me estás escuchando, que tienes situaciones que recién estás aprendiendo en tu vida, un enamoramiento, una situación de evaluación, quizás que en tu contexto familia, en tu familia nuclear o extensa, tenga situaciones de problemas y tú no sepas cómo trabajar eso y en la clase estés disperso con baja atención. Y los padres, disculpe que le corto, los padres de familia a veces no lo ven como algo preocupante, dicen, es un simple enamoramiento, esto ya se le va a pasar, pero hay situaciones muy reales, hay una serie en Netflix que se llama Trece Razones que narra la historia de cómo se suicida un adolescente y hay muchos problemas que de repente para el padre de familia pueden ser ignorados, no son relevantes, pero son urgentes y muy importantes para el adolescente, para el escolar y no está nada ajeno o alejado de lo que puede pasar hoy en día en nuestra sociedad con nuestros escolares. Así es, qué importante es que a través de este medio nosotros Israel imitamos este mensaje de que toma de conciencia es bien cierto esta serie que la recomendamos que la vean fue sacada de Netflix porque también era una serie muy fuerte tomada en algunos países muy fuerte pero ya regresa nuevamente va a regresar y es muy interesante cómo los padres pueden identificar el bullying también esta parte asociada a la ansiedad que ya vendría a ser el tema de otro programa cómo el adolescente que todavía está en formación todavía su personalidad tiene que irse tallando y a poco a poco puede verse influenciada por todos estos acontecimientos entonces qué interesante Israel sería que los colegios comiencen a identificar en todo lo que es la parte del área de psicopedagogía maestros y psicólogos qué chicos tienen rasgos de personalidad o son más tendientes a sufrir síntomas de depresión si tendríamos adultos en el tiempo mucho más sano ahora si tú eres adulto y estás en un trabajo y tú te estás dando cuenta que paras agitado caminas agitado nervioso como que con una sensación de persecución también estamos hablando que tú ya tienes niveles de ansiedad moderado y eso es algo que tú tienes que cuidar acudir es bien importante acudir a psicoterapia ya se acude a veces Israel en nuestra sociedad se acude ya cuando es muy tarde cuando digo muy tarde ansiedad en término pánico en término pánico y el pánico tú sabes que tiene un foco central por una situación que se ha debido de dar por un shock o algo traumático pero porque puede venir acompañado de lo que nosotros llamamos los psicólogos la agorafobia que viene a ser una mezcla de otro trastorno dentro del trastorno de pánico donde las personas simplemente tienen miedo agorafobia donde tenemos miedo las personas tienen miedo de estar en lugares con mucha gente o lugares demasiado cerrados entonces comienzan a haber una serie de trastornos que al final se van digamos ampliando y que a veces las personas no se dan cuenta o ustedes amas de casa o que también nos escuchan que a veces comienzan a tener la parte obsesiva compulsiva y eso también Israel es parte de un trastorno que tiene de fondo la ansiedad que constantemente están limpiando ya la casa pero con exageración demasiada exageración o gente que se lava absolutamente las manos a cada rato o gente que tiene digamos mucha fijación por la parte de lo que son colores entonces hay toda una serie de trastornos que a veces no tomamos en cuenta o situaciones repetitivas que de repente hace un niño o un adolescente y el papá simplemente no se dio cuenta entonces a veces nos preguntamos qué pasó por qué esta persona hizo tal situación porque no hubo prevención no hubo prevención cuando hemos hablado de los niveles de ansiedad mostrábamos en imágenes que tenemos leve, moderado intenso y pánico digamos que hasta el término de ansiedad leve estamos bien bien podemos digamos llegar en algunas situaciones leve digamos y ingresar un poco a situaciones vamos a suponer que alguien falleció por supuesto que ahí tú vas a tener una ansiedad moderada pero que va a ser un episodio si tú tienes ansiedad moderada pero como episodio y vuelves a tu estado leve o normal estás siendo una persona que mentalmente eres saludable pero si esto ya deborda un nivel moderado intenso intenso ya aquí la persona ya hace todo un cuadro físico y las personas que tienen diabetes problemas cardiovasculares problemas relacionados con la respiración o mejor dicho con los pulmones entonces hay cierta tendencia le pregunto esto para que nuestros amigos y todos en general sepamos hasta qué punto yo estoy bien y cuál es el punto donde yo o las características en mi comportamiento que me indiquen ojo debo de ir a un especialista mira el cuerpo es tan sabio Israel que es cuando tú sientes esa sensación ¿qué me pasa? ¿por qué estoy tan agitada? ¿por qué estoy así? o de repente los otros te hacen notar y te dicen ¿por qué estás así? te va muy nerviosa tienes la cara de preocupación ¿te pasa algo? muchas personas nos hacen ese eco cuando nos miran estás bien o por el contrario uno siempre se va a dar cuenta tendría que haber ciertas características ya muy patológicas ya con otro tipo de desviación Israel para que la persona no se dé cuenta pero el general de las personas sí podemos darnos cuenta cuando tenemos un nivel de ansiedad y si este se está desbordando y se va a desbordar tú te vas a dar cuenta en lo físico o sea tenemos muchas alertas físicas sobre todo una de ellas en este tiempo es el insomnio no hay muchas personas que tienen insomnio entonces es factor ansiedad y lo importante aquí para controlar la ansiedad es que tú tienes que ver cuál es el foco que está contribuyendo a que tú tengas este estado puede ser la situación económica puede ser un problema familiar puede ser una enfermedad de repente crónica puede ser una situación laboral puede ser inclusive el mismo tráfico o sea todos los días nosotros nos exponemos a una situación de ansiedad y doctora son situaciones que siempre van a existir sino que yo creo que el secreto está en cómo lo manejamos no cómo aprendemos a por decirlo estar tranquilos cuando estamos en el tráfico vehicular estar tranquilos frente a una llamada de atención de algún jefe o los escolares de su padre de familia y saber cómo reaccionar ¿no? claro primero tienes que ser consciente Israel y todos los que nos escuchan en el entorno que tú estás si yo soy un conductor de hecho tengo que concientizar que mi entorno va a ser catastrófico voy a tener tráfico voy a estar con la hora voy a tener pasajeros que van a cometer imprudencias peatones si yo estoy por ejemplo en un trabajo mucho más tranquilo tengo que también evaluar mi entorno vamos a poner un trabajador que trabaje en banca pues va a tener otro tipo de ansiedad entonces el primer reconocimiento que tiene que tener una persona es cómo es mi entorno si mi entorno o qué es lo que me gusta hacer si yo estoy como conductor se sobreentiende que es mi profesión y estoy a gusto con ella entonces si yo reconozco en qué entorno estoy de por sí voy a tener que formular estrategias para mantener mi ansiedad y lo mismo lo harán los chicos de la escuela la madre de familia la persona que trabaja en otras actividades entonces primero evalúa mi entorno y yo digo wow este es mi entorno si mi entorno es este entonces yo tengo que tener estrategias tan igual así como este pajarito que vimos en el video de encontrar estrategias de forma o individual o aprendida para poder enfrentar la situación que yo vivo entonces vuelvo a decir y siempre lo voy a decir Israel es tenemos que tomar conciencia de que vivimos en el aquí y el ahora hay personas que viven como entes o sea viven comen duermen en serio Israel y no están conscientes de que tenemos una sola oportunidad de vivir que estamos en un tiempo de reconocer de hacer cosas mejores desde lo que nos tocó vivir y de aportar entonces si tú tomas conciencia de ello y sabes que la ansiedad está para ayudarte o sea la ansiedad es una estrategia un escudo que te ayuda a ti a decir alarma alerta enfrenta y vive no es mala pero cuando tú ya no la sabes manejar y esto se desborda y el subconsciente digamos que el malo de la película siempre va a estar ahí pendiente de ello entonces hacemos que la ansiedad vaya creciendo y vemos todo este tipo de trastornos doctora disculpe tenemos justo un comentario aquí en las redes sociales que nos habla justamente sobre los conductores los operadores de servicio de transporte están muy expuestos pues trabajan muchas horas y su descanso no es el necesario en definitiva esto contribuye en su comportamiento nos dice coprogresando callao que nos están viendo a través de las redes sociales totalmente de acuerdo o sea vuelvo a decir que el sistema digamos que tenemos este de cómo se maneja nuestros conductores no podemos echarle la culpa es la verdad siempre van a los conductores no o sea finalmente nadie se preocupa por el conductor lo referió a su salud mental y a su salud física no o sea si te das cuenta hasta nosotros como pasajeros muchas veces decimos vaya rápido tengo que llegar a tal hora este este y comenzamos a tener a a a que el conductor si se quiere reciba la ansiedad de los demás entonces sería interesante que pueda haber políticas de salud mental para este sector donde el conductor se me ocurra no siempre yo voy a dar ideas no este y que pueda de repente haber conductores que trabajen una semana y por lo menos tengan descanso dos días y en esos días tengan actividades recreativas tengan conocimiento la gente no sabe de su salud mental de Israel también porque hay desconocimiento yo la verdad estoy tan feliz de la oportunidad de estar en TV Vial porque yo digo me encantaría que TV Vial haya mil TV Vial y haya un escuadrón de psicólogos y de gente que trabaje y que tenga la responsabilidad de ayudar al otro y poder hacer entender de que oye tenemos que estar preocupados de nuestra salud y tenemos que hacer algo y ese hacer algo significa que por más nosotros queramos hacer cosas buenas en Israel digamos a nivel macro grande con los conductores y que mejoren tenemos que empezar por nosotros mismos o sea el cambio comienza por uno mismo vivan el aquí y el ahora tengan en cuenta que la salud mental la salud mental es algo que nos tenemos que preocupar y que va a traer mucha noticia en este tiempo Israel cada vez los índices de diabetes cada vez los índices de hipertensión arterial cada vez los índices de Alzheimer de demencia están en aumento y en depresión o sea las estadísticas nos hablan de que para el 2020 nosotros vamos a tener una gran cantidad de suicidios y el suicidio tiene que también ver mucho con la ansiedad así es tenemos doctora un par de imágenes más y queremos que rápidamente usted nos explique un poco para luego pasar a las recomendaciones finales antes que se acabe la hora del programa vamos con la imagen entonces a continuación muy bien acá tenemos el trastorno de angustia o crisis de pánico que ya vendría a ser el nivel Israel de ansiedad más elevada acá como ves la sensación que tiene la persona es de que la aprietan la ahogan que se sofoca hay sensación de vómitos y de náuseas espontáneas o sea la persona está digamos en su trabajo y comienza a tener una sensación de querer vomitar sin haber tener una causa aparente sensación de asfixia siento que me asfixian o una sensación de muerte hay muchas personas que van a consultor y tienen esa sensación de que me voy a morir me va a dar un infarto entonces hay una sensación de que ya la vida no vale nada o que la vida simplemente se le acaba hay una sensación también a nivel físico como relata o como se mira en la imagen mejor dicho de una sensación de frío de totalmente frío hay personas que pueden estar en verano no sé si has visto ver a veces no nos observamos pero estamos en verano hay personas que están muy muy abrigadas tú dices imposible ¿cómo puede ver esa persona? es que esa persona realmente está sintiendo frío entonces el tema de que se le baje o suba la presión también puede ser un factor de ansiedad bueno físicamente hay personas que sí pues no sé si hablamos de la tercera edad van a tener mucho más frío ahora no puedo yo aseverar eso que tú me estás preguntando Israel pero dentro de un síntoma sí pues un síntoma pero no podemos generalizar también tenemos que hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo ¿no doctora? así es tenemos una imagen al respecto la ponemos por favor a continuación y la doctora nos va a explicar rápidamente sobre ello en estos momentos bueno en el trastorno acá nos presentan bueno una diapositiva de trastorno fóbico ya cuando la ansiedad también es muy muy ya más que moderada más que intensa más que pánico tenemos ya el trastorno fóbico ¿no? entonces aquí tenemos a personas que tienen fobia este por las arañas fobia a los vuelos fobia a estar en espacios cerrados o espacios abiertos este fobia al agua fobia a las alturas y podríamos desarrollar una cantidad de si se quiere de una escala de todo lo que es este de trastorno fóbico pero eso ya debuta ya este Israel cuando ha habido un hecho traumático y ese hecho hecho traumático no ha habido digamos una ayuda un soporte entonces la persona desencadena en esta situación y al final lo más penoso es que que esto deteriora la vida de las personas hay muchas personas que tienen este Israel este trastorno fóbico y que simplemente anula su vida en muchos aspectos la ansiedad querido público anula anula tu personalidad en muchos aspectos entonces es algo que tú tienes que cuidar entonces dentro de las recomendaciones Israel antes de que nosotros pasemos el último video voy a recomendar el video de la respiración van a ver ustedes un video muy bonito trabajado por niños y ahora se está trabajando mucho la técnica de lo que es meditación o mindfulness que es la atención plena que te ayuda a ti a centrarte en ti mismo en lo que tú estás sintiendo a comprender y cómo la puedes gestionar entonces la primera recomendación es la ansiedad no es mala es buena pero cuando tú ya comiences a sentir todas las cosas que físicamente te hemos relatado nerviosismo insomnio agitación sudoración sensación de que tu ritmo cardíaco o inclusive hay pacientes que dicen tener taquicardias o arritmias si es que eso no está asociado por supuesto a la parte física de alguna enfermedad si tú tienes pensamientos recurrentes hay una preocupación que está día tras día ahí carcomiéndote comienzas a tener ideas ya digamos suicidas o ideas que no te van a ayudar a ti a tener un estilo de vida tranquilo entonces acude a psicoterapia recuerda que si no manejas la ansiedad esta puede desbordarse y al desbordarse ya se tendría que llegar a un cuadro de atención psiquiátrica en donde va acompañada la terapia de forma farmacológica con sedantes o que puede ser acompañada con terapia mixta tanto psiquiátrica como psicoterapeutia entonces no esperemos eso no esperemos de pensar que la ansiedad es algo que se te va a pasar y que esto solamente es cuestión de tiempo no al contrario si tú no tomas conciencia de ello entonces es una bomba de tiempo que puede despertar situaciones de enfermedad que puede despertar en ti una personalidad que no precisamente va a ser saludable y que puede ser que con el tiempo seas una persona víctima de tus propias dificultades y puedas dañar a los demás y al final tengas una vida triste pues una vida que no sea saludable y que impacte a las personas que están a tu alrededor entonces vamos a pasar un video antes de terminar claro que sí pero también quiero saludar a nuestros amigos que nos han estado escribiendo a través de las redes saludos para Eloy Mamani saludos desde Cusco me parece no este Siquani felicitaciones por el programa nos ponen por acá gracias Eloy saludos de María Angélica Córdoba Pasano también que está felicitándole por el programa la idea es que ustedes nos ayuden compartiendo cada una de las transmisiones de salud emocional para que más amigos sientan interés por lo que se comparte cada uno de los viernes a través de TVAL muchísimas gracias por seguirnos doctora por favor sus palabras finales y presente el video claro que sí solamente decirles quiéranse es bien importante que una persona se quiera siempre nos han enseñado a que la felicidad está afuera y la felicidad está en ti en tu interior en quererte en saber que tienes que cuidar no solamente tu parte física tu parte mental tu parte espiritual sino aprender a vivir en este tiempo en el aquí y el ahora así es que despierta despierta esa conciencia quiérete cuida tu salud mental muy bien amigos vamos con el video nos encontramos en una próxima edición de su programa salud emocional muy bien chao más hemos listo un le